Sintonía, la gente está en la estrellita, la gente está en la sintonía de este sultato. En todos los shows, en el verso, me caen con los amigos del volante. Simplemente mantienen la sintonía al máximo. Siguiendo con más música, como ven, esta tarde. En el verso, me caen en el bosque. En el verso, también hay a Toño. Que policía, chancolando más. Vamos a ver con más música, sigan con la voz de los amigos. Estamos en el verso, no nos nace, no nos pierden. No nos pierden. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!